Pedales, ¿cómo están? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana. Me voy a permitir hacer este video en pijama porque me acabo de levantar. Pero estoy muy motivado y convencido de saber que la información que les traigo está buena. Vamos a hablar de sacos de dormir. Pero antes que todo, un café. ¡Gracias! Café de grano. Café de verdad. Bueno, Pedales, siempre se piensa que uno tiene que tener un saco de dormir o extremadamente caro o para condiciones súper extremas para viajar. Para viajar en bicicleta, en este caso. Y la verdad es que no. La mayoría de mis aventuras las hice con un saco de dormir convencional, se podría decir, entre comillas, no con prestaciones muy técnicas. Y lo compré, por supuesto, en el proveedor chino, más cercano de tu usuario promedio, de clase media, Aliexpress. Y el saco, específicamente, está aquí. Bueno, este saco es de la marca Naturhike. Es un saco que tiene características para un clima de verano. Voy a cambiar de plano. Así. ¿Ven? Es un saco sin capucha. ¿Qué quiere decir esto? Que es abierto aquí. Por consecuencia, pierde calor. Cuando lo estamos utilizando por esta parte, por esta sección. Y es ligero. Es súper ligero. Ultra ligero. Es una de sus características. Este modelo, aquí está. Es el LV. O W. Doble. 180. De Naturhike. Con una temperatura, confort. Ahí dice. 22 grados. Ahí dice de riesgo. Menos 3 grados. A ver. Yo utilizaba este saco en diferentes situaciones. Y debo decir que... Yo creo que si alguien está a menos 3 grados con esto, se muere. En conclusión. Este saco me permitió hacer un montón de cosas porque es súper pequeño. Yo viajé en invierno. Yo viajé en condiciones climáticas no aptas para este saco. Yo hice vivas con este saco. Entonces, ¿cómo se puede? ¿Cómo se logra con un saco económico hacer todas estas cosas? La respuesta está aquí. En otra bolsa seca. Un liner. Y este no es cualquier liner. Este es un liner que confeccionó mi querida madre. Esta tela es de Polar. Lo que hizo mi mamá es coserla y confeccionar esta cambucha. Incluso tuvo la precaución de agregar este cierre. Lo que hace que la boca de arriba se compacte, se aprete. Y, por consecuencia, recuperamos el calor. Que no se arranque el calor. Entonces, con este liner y con ese saco que les mostré recién, hice la mayor cantidad de aventuras en los últimos 2 o 3 años. Incluso estuve en zonas de altura. Incluso estuve en muy bajas temperaturas y lo logré. Muchas veces haciendo vivac. Que es durmiendo la intemperie sin una carpa. Entonces, cuando no tenemos la posibilidad de comprar un saco de buenas prestaciones, porque sabemos que los sacos de dormir son caros, podemos utilizar la alternativa de un liner. También hay liners en el mercado local y venden. Yo he probado algunos y la verdad es que están bastante bien. Aumentan la temperatura y además de eso, previenen que el saco de dormir se ensucie. Ahora bien, si van a hacer un viaje más técnico, donde las condiciones climáticas sean más extremas. Como ir a la Patagonia, por ejemplo. Por supuesto que yo recomendaría que se compraran un saco de dormir con mejores prestaciones. Y fue así como llegamos a meter dentro de este maravilloso sitback. Este saco de dormir es de plumas. Específicamente contiene 400 gramos de plumas. Y me lo compré, por supuesto, en el proveedor. Querido amigo, Aliexpress. Fue el más barato que encontré con buenas prestaciones. Y me costó algo así de 80 dólares. Y como ven, por supuesto, es súper ligero. Se compacta mucho. Es súper calientito. Tiene capucha. ¿Ven? Tiene aquí estas terminaciones. Me vas a meter. Que uno apriete el saco y el calor no se arranque. Por ningún lugar. Algo así, ¿ven? Obviamente no me lo he puesto bien. Estoy de pie. Pero aquí ya está súper calientito. Lo he testeado solamente en interiores, durmiendo con él. Y está bueno. Tengo que hacer una prueba de campo en el exterior acampando en estos días. Pero me convenció por el precio. Me convenció por la manera de compactarse. Por el tamaño. Y porque me hacía falta ya un saco de mejor calidad del que tenía. Ya me dio calor. Como una sirena. Este saco es un Mountain Dream. Y lo pueden encontrar en AliExpress. Es, como les expliqué recién, el modelo más barato que encontré. Y la mejor solución que yo elegí para poder ir a la Patagonia. ¡Qué rico! Para concluir este video, les puedo traspasar la experiencia de que nunca fue una limitante para mí tener un saco con prestaciones básicas. Recuerdo muchas veces de haber dormido con el saco de playa que les mostré primero, el naranjo. Con mantas térmicas adentro. Con casaca de pluma. Generalmente me dormía vestido. Cosa que no voy a tener que hacer con el saco de plumas probablemente porque me va a dar calor. Entonces, que no sea una limitante. Sean ingeniosos, sean creativos. De eso dependen las posibilidades que tienen de viajar. No depende netamente del dinero. Así como en algún momento yo vi la solución de poder tener un liner extra. Que fue este el que confeccionó mi madre. O también uno que también tuve después que adquirí de manera comercial. Un liner puede ser una alternativa para un saco de bajas prestaciones. Para un saco de playa. Que generalmente son los más compactos. Cuando hacemos bikepacking, lo que nosotros buscamos es que todo se pueda compactar. Es que todo se pueda achicar. Y por consecuencia yo llegué a este saco. Que era el LW 180. Que era el más pequeño que encontré. El más compactable. De hecho es súper ligero también. Pero obvio. No da el calor que proporciona el saco de plumas. Aún así pesando más. Que el saco de plumas. Entonces, eso. Hay alternativas. Hay variables. Busquen. Sean creativos. Y si tienen alguna duda. Consulta o sugerencia. Ustedes saben que la pueden dejar aquí abajo. En la caja de comentarios. Yo felizmente. Le voy a responder y transmitir esta información. Para que ustedes puedan seguir viajando. Y motivándose en el pedal. Mientras el Lucas. También se despide. Desde allá afuera. Diciéndoles que se suscriban a este canal. Si son nuevos. Si quieren buscar aventuras de bicicleta. Pueden suscribirse en el botón rojo de acá abajo. Ahora. Si ya llevan mucho tiempo. Y quieren ser parte de esta comunidad. Quieren aportar. Y quieren empujar un poquito más allá. La bicicleta. Pueden invitarme a un café. Uniéndose. En el botón rojo de acá abajo. Que dice unirme. Al unirse. Se hacen miembro de esta comunidad. Ver los videos. Primero que todos. Y también. Yo los puedo identificar. Porque tienen una insignia especial. De miembros del canal. Así que voy a estar atento siempre. Para responder. Sus consultas. De forma efectiva. Yo soy Feña Aguilera. Este es Viciados. Y nos vemos. Por supuesto. En un próximo video. Saludos pedales. Estamos muy buenos en este café. Café de verdad. Adiós.